Hola mis queridos sus mortitos, en esta ocasión les tengo un tema precioso, vamos a hablar de la armonía y de la tranquilidad y para eso quiero presentarles a mi muñeco Dani, que este muñequito hermoso tiene muchos años que yo lo elaboré y lo traje aquí en esta casa, lo traje, le di vida para que ustedes conocieran a este hermoso muñeco él se llama Dani, oye loco, que, tu no hiciste, si yo te hice, y cuando no hiciste, bueno, una larga historia don Dani explícamela con mucho gusto que la explico Dani, claro que si, estamos en un momento de armonía y de paz entonces un día así con mucha paz, con mucha tranquilidad, una tarde que estaba desocupado se me ocurrió comprar un poco de yeso, un poco de cartón, agarré unos trapos y también un poco de algodón para rellenarlo pintura roja, le compré un sombrerito hermoso, y bueno, unos zapatos que por cierto ya te los acabaste Dani si, ya están de viejos loco, si mira, te acabo de comprar estos mi querido Dani vas a tener tus zapatos nuevos dentro de poco, y espero y seas agradecido si, pero no te hagas wey, no me digas así por favor, yo no te hablo con groserías Dani ándale, ya dime, como me hiciste, ok Dani, pues mire, lo primero que le hice yo en esta tarde tranquila puse un poco de música, ya, que es música favorita, y me enamoré la cabeza me remuerde la conciencia loco, no me digas groserías Dani, por favor, no me estoy albureando ya dime, que me hiciste después de la cabeza, bueno pues después de la cabeza, mire que bonito cabello le elabore y más abajo, bueno más abajito, pues entonces le puse sus cejas, más abajita loco, pues más abajo sus pestañitas y esos hermosos ojos, mire que lindos te digo que más abajo, oh bueno, pues más abajo le hice su naricito, mire que linda respingada y luego, pues más abajito le hice sus labios, le pinté sus labios rojitos y mire que hermosos labios, más abajo loco, bueno más abajito le hice su barba, más abajo por favor, ok, pues más abajo le hice su cuello, ya agarraste la carretera loco, ahora si más abajo, otra vez con sus albures, que no sabe usted que la armonía entre una persona y otra, sea familia o no, se basa en el respeto, ay por favor sigue como me hiciste, y después del cuello, bueno pues después del cuello le elabore sus hombros, ya mero llegas loco, más abajo, pues más abajito le elabore su pecho y después le hice su ombliguito, ahora si más abajito loco, ay, bueno pues más abajo, le hice, le hice, sus rodillas don Dani, ah, que desgraciado me diste, desgraciado, por qué me dice eso, acaso no me hiciste el, ah, que don Dani, si Dani también te lo hice, ah, que muñeco, igual de grandote que el tuyo loco, por favor no me diga esas cosas, por favor, no, dime si me lo da, por favor ya cállese señor, que no ve que hay niños que nos están viendo, y eso que loco, pues nos están viendo y ellos no saben, pues que se enseñen, nada de que se enseñen señor, que acaso usted no fue a la escuela, si, si, hijo y, y en la escuela, dígame una cosa don Dani, usted tenía profesor o tenía profesora, yo tenía profesora, tenías profesora, y que le enseñó la profesora don Dani, las piernotas, la pinche vieja las tenía, no me diga grosería señor, que no ve que yo no estoy hablando de las piernas, entonces de que loco, le estoy hablando de lo demás don Dani, no quiso lo mismo, digo vieja, ya cállese señor, por favor, tenga respeto, que no ve que yo soy como su padre, tú eres que, que yo soy tu padre, yo soy tu madre, mire señor, para que mejor me entienda, le digo que yo soy su padre, porque usted sin mi no habla, y tú sin mi no tragas, ya señor, por favor, que no ve que a usted yo tengo que meterle el dedo para que pueda hablar, ay desgraciado, si yo te meto el dedo vas a ver que hasta grita, ya cállese señor, mire por favor, esa armonía, tiene que darse, lógicamente, esto es un sketch, para que ustedes vean, que pueden divertirse, sanamente entre familia, es muy importante que no se hablen en groserías, familiares, verdad, esposo, esposa, con los hijos, siempre la armonía, y siempre la comunicación, don Dani tiene que dar respeto a los de YouTube, porque estamos en un canal, estamos en un que, estamos en un canal don Dani, canal de que viejo, pues es un canal de naturismo viral, que sirve para que la gente se eduque, sepa, conozca un poquito acerca de naturismo, y tú se los enseñas, sí señor, así que por favor, pídales que se suscriban, que se que, que se suscriban señor, por favor, suscríbanse, porque este wey se muere, ya cállese señor, nada, que me muero de hambre, por favor, dígales que den un like, regámenos un like, no sean gachos, señor, porque habla así, que no ves que soy chilango, tú no eres chilango, tú fuiste criado aquí en Estados Unidos, pero me siento chilado, mi corazón es mexicano, ah bueno, eso es otra cosa señor, y muy respetable, por favor, mande un saludo para todas las gentes del canal, un saludo muy caronoso para todos esos hijos, ya señor, le estoy diciendo que salude amablemente a las personas, ay por favor, vamos a olvidar esto de la paz y la tranquilidad, porque casi la pierdo, y la verdad, mejor me voy a tomar un tecito de valeriana, para estar tranquilo y relajado con esos nervios smartitos, adiós, nos vemos en el próximo video, adiós, el muñeco dan,